¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Rusia y Ucrania, de eso vamos a hablar hoy día. Y para analizar un poco la situación complicada que se está presentando en la frontera entre ambos países, vamos a conversar con Juan Carlos Ladines. Juan Carlos es profesor de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico y nos va a acompañar para tratar de solucionar y resolver algunas interrogantes con respecto a este tema y a este conflicto que le atañe a todo el mundo. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal Edna? Un gusto a ti y al público que te sigue. Ok. Juan Carlos, para empezar quisiera, bueno, he estado revisando algunas noticias y parece que la situación ahorita es un poco complicada. Ha intervenido la OTAN, Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama actual que se vive? Bueno, es un panorama de tensión, obviamente, y creo que eso lo han expresado varios medios, los mismos cuerpos diplomáticos y las instituciones que han estado en los procesos de negociación muestran un proceso de escalamiento, lo que se le conoce. ¿Qué se refiere a un proceso de escalamiento? A pesar de que hay unas ciertas negociaciones en progreso dentro de la vía política, no se ha dejado de desarrollar o ejecutar la vía militar, por decirlo de una manera. Y esa vía militar lleva a un punto en la frontera, que es especialmente el este de Ucrania, en el cual ha habido bastante movimiento por parte de Rusia. Rusia, según comentan, ha enviado alrededor de 100.000 soldados a la frontera del este de Ucrania con Rusia y parte de armamento militar. Mientras que por el lado de Ucrania lo que también se ha visto son gestiones propiamente de apoyo de los Estados Unidos, del acuerdo transatlántico, conocido como la OTAN, ¿no? Y otros países colindantes, podríamos hablar de Lituania, que han dado cierto apoyo logístico, por un lado, han dado cierto apoyo militar, ¿no? Y lo que se espera es que la armada ucraniana o las fuerzas militares ucranianas tengan la capacidad de... Creo que aquí hay un problema en el tema de lo que se refiere al conflicto, ¿no? La duda está en si los militares de Ucrania están en la capacidad de sostener un conflicto, ¿no? Y que eso se transforme en un conflicto, ¿no? Porque el temor es que entre Rusia y entre con una estrategia de guerra arrasada. Si Rusia entra, vamos a poner una excusa cualquiera, atacan a un poblado ruso en Ucrania, ¿no? Ellos entrarían con la idea de poder tomar posesión de ciertos territorios y luego retirarse, ¿no? De una manera muy rápida. Y acá sí me gustaría también hacer una aclaración que es importante. Se le denomina el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero realmente hay que mirar un poco el espacio más macro, si se quiere decir global. Y creo que el problema está en saber entender cuáles son los avances de la OTAN, que es este grupo transatlántico, vamos a decir un grupo occidental, ¿no? Y lo que puede ser Rusia, ¿no? El conflicto prácticamente parte de ahí, ¿no? Han habido avances, si se quiere decir, adhesiones, ¿no? De países que han sido ex-países comunistas, ¿no? Desmantelados de la famosa ex-Unión Soviética, ¿no? Que se han adherido al proyecto de la OTAN, ¿no? Y con esto han podido recibir, vamos a decir, cooperación militar, cooperación en seguridad, en términos de territorio, fronteras, ese tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado tiene esa Rusia, ¿no? Rusia que, de uno, en cierta manera, ¿no? De una manera muy fáctica, si se quiere decir, ha comenzado a tomar posesión de ciertos territorios, ¿no? Uno de los más conocidos es Crimea, ¿no? En los últimos años, lo que ocurrió es que Rusia apoyó a ciertas, vamos a decir, comandos militares, por decirlo de una manera, o paramilitares, prorrusos, ¿no? Les dio armamento, algunas veces se dice que también se le dio apoyo militar, ¿no? Y de facto tomaron Crimea como una posición geoestratégica, por decirlo de una manera, ¿no? Porque también ahí está el puerto de Sebastopol y eso trae ciertas condiciones de oportunidad para Rusia, ¿no? Ahora después vamos a hablar del panorama económico, ¿no? Pero yo pienso que hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Ahorita lo que está ocurriendo es en el espacio, en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿no? Se está dando dos posiciones muy importantes. Una que es el avance de la OTAN y por el otro lado tienes la contención rusa y no es porque quiera tomar partido de uno al otro, ¿no? Sino que las discusiones y los discursos se han planteado en detener estos avances. Incluso Rusia, tengo entendido, es, ha tratado de buscar que Ucrania sea ese espacio neutro, ¿no? En el cual, perfecto, vamos a decir, no se utilicen armas nucleares o que ninguno de los dos, ni tanto Ucrania ni Rusia ni parte de la Unión Europea colindante, ¿no? Tenga capacidad de influencia militar en la zona. Entonces hay que verlo en esa línea, ¿no? Y esto, si lo vemos así, si lo vemos desde el punto de vista mucho más macro, es más complejo porque estamos trabajando en términos de otras relaciones. La OTAN, si tú atacas a un país de la OTAN o miembro de la OTAN, todos los países tienen que responder, ¿no? Y ahí ya se están dando un poco estas pequeñas fisuras que pareciera que Rusia las está aprovechando, ¿no? Y ahí podemos entrar, si quieres, al espacio económico, pero dime si tienes alguna otra consulta. Bueno, yo he estado revisando las declaraciones del presidente ucraniano y él iba más por una línea de, digamos, de buscar la paz, pero que al mismo tiempo él estaba muy firme en no ceder territorios. ¿Cómo se pueden tomar estas declaraciones en Rusia? ¿Cómo las puede tomar el presidente Vladimir Putin? ¿Qué impactos pueden tener? Mira, ahí tienes dos temas. Uno, el doméstico dentro del proceso ucraniano y Ucrania ha sido un país que ha pasado por muchas revueltas en ese línea, ¿no? Hubo una época en que Rusia, ni bien disuelta la Unión Europea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, tuvieron un presidente pro-ruso en el sentido de tratar de mejorar y llevar muy buenas relaciones. Luego lo que ocurrió, hubo un colapso, si quiere decir, político interno. Hubo un presidente pro-europeo, ¿no? Incluso casi se llegó a firmar un acuerdo, ¿no? Hubo algún tipo de convencimiento, si quiere decir, en ese momento, en la Rusia, en la Rusia de ese momento se canceló el acuerdo, hubo una protesta, esa protesta hubieron cien muertos, se le conoce como el Euromaiden, ¿no? Que es este vaivén que ha sido de que Ucrania debería estar más anexada o más próxima a la Unión Europea que a Europa, ¿no? Y lo que ha ocurrido en cierta manera es luego han tratado de relajar las tensiones, hermanos, si se quiere decir convenios y acuerdos diplomáticos. Recordemos también de que Ucrania tiene población rusa, pro-rusa y que habla ruso. Es más, dicen muchos, ¿no? O comentan los expertos en la historia ucraniana de que el, el, por el tema del lenguaje, ¿no? Vamos a decir, naturalmente, Ucrania debería anexarse a Rusia. Entonces, ahí hay mucha, si se quiere decir, mucha política doméstica muy fina de cómo, cómo se, cómo, cómo conlleva esto, ¿no? Y en especial las zonas de Donetsk, ¿no? Y las zonas de, bueno, Crimea y hay una más que es la zona de Donetsk donde está ocurriendo la guerra, este, son generalmente pro-rusas y es más, se han, lo que ha ocurrido de Rusia ha tratado de hacer inversiones en negocios pro-rusos para que haya cierta conexión, ¿no? Entonces, y eso beneficia también a la economía ucraniana, no, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces, hay cierta, vamos a decir, este, hay que ser muy finos en la política doméstica, ¿no? Para, para no herir sensibilidades, ¿no? Incluso también eso trajo en algún momento en que tan fue la influencia rusa de que no tenía, no tenía capacidad militar ucraniana, no tenía los números, si se quiere decir, en términos de candidatos a, 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 vamos a decir, a postular al ejército ucraniano, ¿no? Y esto poco a poco se ha ido reformando en el tiempo, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro también hay que ver la, vamos a decir, hay que llevarse bien, y quiero entrar a lo económico, ¿no? Bueno, prácticamente todo el gas que consume Europa entra por Ucrania, o pasa por Ucrania. Gazprom, que es la famosa empresa rusa, utiliza, este, si quiere decir el Nord Stream, como se le conoce, así se llama el término del, del, del gaseoducto, y este pasa por Ucrania. Y Ucrania se beneficia de eso porque lo que hace es cobra una tarifa a los rusos, ¿no? Por el uso, vamos a decir, del territorio, ¿no? De la tierra, o el subsuelo, ¿no? Por donde pasa el gas, ¿no? Y eso también le conviene un poco porque, por el lado ruso, porque mantiene satisfecha a su demanda, ¿no? Es una manera de poder, vamos a decir, mantener al mercado contento, ¿no? Y eso, obviamente, no le conviene ni a Ucrania, ni al, ni al, ni al, ni a la Unión Europea mantener alguna, eh, vamos a decir, este, algún tipo de desacuerdo, o que genere algún tipo de barrera comercial, ¿no? Nada, nada de eso, ¿no? Entonces, Ucrania está en una posición muy complicada, si se quiere decir, porque dentro de lo doméstico tienen los pros rusos, pero dentro de lo externo, ¿no? Ucrania vive, vamos a decir, de los beneficios de, de que Rusia exporte el gas, ¿no? Entonces tiene que llevarse bien con, con, con ambos, con ambos, este, vecinos, si se quiere decir, ¿no? Y eso complica un poco la situación, solo para cerrar ahí, y ahí viene un poco de, eh, la, la inestabilidad doméstica. Por eso puedes tener con mucha facilidad de que grupos pros rusos militarizados puedan atacar al, al gobierno, ¿no? Entonces tiene que ver a una, a un tipo de consenso, por decirlo de una manera en el cual, vamos a decir, como bien mencionas, las declaraciones del presidente, ¿no? Permitan generar un, un, un ambiente de paz, ¿no? Porque si no, lo que vas a tener es no solo las invasiones, vamos a decir, el conflicto, como te decía, macro, OTAN versus Rusia, pero si no, te vas a tener ucranianos versus pros rusos dentro del mismo territorio. Entonces ya la cosa se comienza a complicar un poco más, ¿no? Y esto puede tener, eh, muchas consecuencias diplomáticas porque, ¿con quién tomas posición? Exacto. Eh, ahora que hablábamos del tema económico, me gustaría que nos explayemos, eh, un poco más, y también conocer, eh, digamos, me comentabas que hay un sector de la población que es pro-ruso, pero en general, eh, la población está dividida, está parcializada, por así decirlo, en cuanto a, o sea, qué es, qué es lo que opinan, qué, qué, cuál es la postura que toman acerca de la invasión rusa. A ver, en cuanto a la población, yo no diría que está dividida. Lo que ocurre es que hay el sector este del país, si es mucho más pro-ruso, ¿no? Y ellos han recibido, vamos a decirlo, no ven con, con problema de que entren las milicias rusas, ¿no? A tomar posesión de cierto territorio. Ocurrió en el caso de Crimea, como te decía, en el caso de Crimea, lo que, lo que pasó es que se, vamos a decir, cayó el gobierno en ese momento que, eh, estaba, está, que era el señor Kalinskis, si no me equivoco, cayó el gobierno y automáticamente las fuerzas paramilitares pro-rusas tomaron Crimea, ¿no? Y tuvieron el apoyo de Rusia, incluso después hicieron un referéndum, el cual no fue avalado por organismos internacionales, pero en ese referéndum lo que se decía es ¿Quieres ser ruso? ¿Quieres anexarte a Rusia? ¿O quieres pertenecer a Ucrania? ¿No? Y según los resultados de ese referéndum, todos dijeron, bueno, vamos a ser pro-rusos. Incluso ahorita en la actualidad el debate es que Crimea, de manera de facto, está siendo gobernada bajo la influencia política de Rusia, ¿no? Entonces, pero no hemos visto una Ucrania que se levante o se alcen armas tratando de defender esa posición, ¿no? Siendo bien estratégico ese, ese punto, porque Sebastopol es un punto marítimo muy importante, ¿no? Del Mar Negro. Y lo que ocurre ahí es que Ucrania cobraba una tarifa, ¿no? Por barcos que encallaran, barcos militares rusos que encallaran que utilizaran el espacio, ¿no? Todo eso se ha perdido, ¿no? Y no hemos visto una revolución, vamos a decirlo, en Ucrania que busca recuperar. ¿Por qué? Porque no, vuelvo a insistir en el punto anterior, no ha habido una adhesión, no ha habido un proceso de, vamos a decir, no una reconversión patriótica, no sé ni el término, no sé ni el término adecuado, pero como una adhesión nacional o un discurso nacionalista muy fuerte que haga que muchos ucranianos se enrolen en el ejército y defiendan a su país, ¿no? Todo eso ha estado cambiando, ha sido con la influencia de la OTAN, ahora sí ha cambiado esa situación en el tiempo. Y lo que se ha visto es militares mucho más preparados, ¿no? Mejor abastecidos logísticamente, ¿no? Incluso con armas letales, ¿no? No han llegado armas nucleares, es verdad, pero se les ha dado suficiente equipamiento para, ahí viene otra vez el punto, ver cuánto pueden sostener esta guerra, porque ese es el gran dilema, ¿no? Definitivamente Rusia tiene más armamento, más capacidad, no lo vamos a dejar en términos de números, ¿no? Pero la idea es cuánto pueden resistir, ¿no? Y esa resistencia puede generar más tensión, porque al momento que se rompe esa resistencia, la gran pregunta que tiene que hacerse la OTAN es, bueno, ¿cuánto más vamos a apoyar, no? Y esta tensión política que va creciendo poco a poco, ¿qué impacto está teniendo en la economía tanto de Rusia como de Ucrania, que me vienes diciendo que se beneficia justamente porque el gas que sale para toda Europa sale precisamente de Ucrania y se beneficia en ese tema con algún tipo de acuerdo, ¿no? Con Rusia. Bueno, Rusia es una economía que ha recibido sanciones por esta invasión en Crimea, ¿no? Recordemos la época de Obama, una de las sanciones fue el bloqueo económico, eso es más o menos lo que se planteó, ¿no? Prácticamente Rusia no puede comerciar con ningún país de la OTAN, ¿no? Que son países de altos ingresos que pueden solicitar, vamos a decir, de la industria pesquera, ¿no? Por poner un ejemplo, este, o comerciar con otros países y eso está regulado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Rusia ha dependido mucho de sus industrias nacionales, en especial del gas, del petróleo, ¿no? Que son industrias transversales, de una u otra manera, este, pero obviamente con el tiempo lo que ha ocurrido es el precio del petróleo ha bajado, ¿no? Los precios de los gases han sido inestables, Rusia ha comenzado internamente un poco a carcomerse, por decirlo de una manera, ¿no? Y está en una posición débil. Tanto ha sido que su esfuerzo ha sido que tratar de negociar con los países como Uzbekistán, este, Turkestán, todos los países que están al sur, ¿no? En una unión euroasiática, ha tratado de generar algún tipo de bloque comercial que le permita, ¿no? Vamos a decir, exportar e importar productos en la zona, ¿no? Sin embargo, eso no ha tenido el impacto necesario, ¿por qué? Porque todavía estas son economías débiles, ¿no? Entonces no ha tenido un socio estratégico que sea de alta capacidad de consumo y que sea, vamos a decir, rico o bollante, entonces que le permita seguir comprando productos rusos. Eso ha tenido un problema, ¿no? Putin no ha tenido fácil el tema económico, ha seguido inyectando dinero, ¿no? Desde, desde el gobierno, pero el gran tema es eso, bueno, eso no va a durar para siempre, ¿no? Como sabemos, ¿no? La plata del gobierno no es que sigues emitiendo y sigues emitiendo como si nada, ¿no? Puede tener un impacto, ya pueden ser en temas inflacionarios o en temas, si quieres decir, en debilitamiento de la moneda, ese tipo de cosas. Entonces no, no, no ha tenido el todo, ¿no? Sigue siendo tal vez la industria del gas una de las más fuertes que le permite generar algunos ingresos y ahí es donde entra un poco la, la, la conexión con Ucrania, en ese sentido, ¿no? Sin embargo, quiero notar, quiero notar otras cosas que es importante. Rusia ha estado construyendo un oleoducto o gaseoducto, si se quiere decir propiamente el nombre, que se llama Nord Stream 2 y este conecta Rusia directamente con Alemania. Eso le permite prescindir de, digamos, los territorios ucranianos. Exacto, entonces ahí está un problema, no lo ha, o sea, todavía no está habilitado, Alemania ha mantenido callada esa posición y ahí sí hay algo que quiero hacer notar. El nuevo canciller Olaf Scholz no ha dicho esta boca es mía, por decirlo de una manera coloquial, en todo el proceso de la OTAN. Es uno, Alemania es un país que ha mantenido mucha reserva y no ha brindado apoyo militar, de ser el caso, porque está en esta conjunción de, ¿qué hago, no? O sea, recibo el gas directamente, más barato, porque ya no me están cobrando la tarifa adicional que me cobra Ucrania, ¿no? O este, o defiendo la posición política de, de la OTAN, ¿no? Y eso también trae un problema para Europa, porque si Rusia, vamos a decir invade, vamos a hablar en términos absolutos, invade y toma posición de Ucrania, prácticamente monopolizaría el gas que se abastece a la Unión Europea y podría poner el precio que le dé la gana. Entonces, ¿y Europa con qué gas, con qué gas trabaja, no? Tendría que comenzar a importar petróleo, pero no están, no son convencidos de esas industrias, además tienen políticas verdes, los cuales la están alejando del petróleo y el gas es, vamos a decir, algo menos contaminante, por decirlo de una manera. Entonces, si te das cuenta, está en una situación un poco muy complicada, ¿no? Y qué pasa si tú remueves de la ecuación el gas de Ucrania, ¿no? Hay que ser honestos también en que la OTAN, ¿no? O países como Estados Unidos pierden el interés, como fue lo que ocurrió en Siria, porque se dejó que todo este problema de Siria fuera prácticamente como una, vamos a decir, como una espiral negativa, ¿no? Donde tenías a los talibanes, tenías a los rusos, tenías a los sirios, tenías al Estado Islámico, todos haciendo una guerra que generó estragos por años, ¿no? Porque no había petróleo, porque no había gas, porque no había ningún recurso energético que fuera interesante, ¿no? Entonces saca eso de la ecuación, tú saca el gas de la ecuación y habilita el gas que va de Rusia a Alemania directamente y prácticamente esos países dejan de poner un interés. Solo para que te des cuenta, Estados Unidos ha prestado ayuda militar, si lo vemos en números, alrededor de dos mil quinientos millones, pero si Estados Unidos, ¿cuánta ayuda militar ha prestado al Medio Oriente? Seis billones. Wow. Saca la diferencia. Entonces ahí te das cuenta cómo pesa el recurso energético, ¿no? Y eso genera muchos temores, ¿no? En el momento que se habilite ese oleoducto o residuo ducto, este, la composición y los intereses pueden cambiar, ¿no? Y lo que al final le está ocurriendo, si te das cuenta, yo lo que creo es, no, no es porque no se va a dar un conflicto, hay una tensión, sí creo que se están testeando estas posibilidades, ¿no? Se está testeando tal vez un poco en la influencia que puede tener el presidente Biden, un presidente muy débil, en este momento, no ha salido muy bien en las encuestas, ¿no? Y qué tanta influencia puede tener en el mundo occidental, ¿no? Ser esa fuerza. Ya tienen una ficha ganada con el canciller alemán que no comenta nada. Entonces, Putin está probando eso a ver hasta dónde puede jugar, ¿no? Y bueno, como dice, como decía el gran Julio César, ¿no? Tienen que cruzar el río, en algún momento cruzarán ese río, ¿no? Alea jacta esto, como decían. Teniendo en cuenta, Juan Carlos, todas estas aristas de las que estamos conversando, el tema de los recursos energéticos, el tema económico, el tema del apoyo militar de otros países, y en base a tu análisis de toda esta situación en conjunto, ¿qué panorama avizorarías para las próximas semanas, los próximos meses, entre ambos países? Bueno, un panorama de mucha tensión, definitivamente. Puede ser que estén buscando lo que se le llama, no, tenía el nombre por acá. Rusia está buscando tal vez alguna causa, y una causa menor, lo que se le conoce, ¿no? Una causa que le permita poder tomar acciones, es decir, el caso. O sea, ya está listo, ya tiene todos sus militares, vamos a decir, en la frontera, ¿no? Ya está en capacidad de poder responder, si se quiere decir, ¿no? Lo único que está esperando es cuál es esa gota que rebalsó el vaso, ¿no? Rusia ha sido bien estratégico, y en esas zonas pro-rusas, como te digo, Rusia ha estado emitiendo pasaportes, así como que, o sea, cualquier persona que quiera un pasaporte, toma, te doy tu pasaporte ruso. Entonces, ¿con qué objetivo? Si se generan tensiones internas, como bien hemos mencionado, ¿no? En el cual, vamos a decir, una persona que quiere ser ruso y tiene su pasaporte, es atacado, es golpeado, o incluso a veces, ¿no? Tomando en cuenta cómo los medios trabajan la noticia, fallece una persona, Rusia va a levantar y va a decir, bueno, han atacado a una persona, a una persona que quería ser ruso, o poblador ruso de la zona, objetivo para defender mi posición, ¿no? Con el objetivo de poder invader, y está esperando eso, ¿no? No por nada, como te digo, ha regalado esos pasaportes. Entonces, de que pueda ocurrir, de que cruce el río, sí puede darse, no lo estoy negando. Hay, todo el escenario se conforma en ese proceso, sí. Depende también, en base a el apoyo logístico y de equipamiento que ha dado la OTAN y otros países para que el ejército ucraniano resista, también va a depender mucho de eso. Puede ser que sea el conflicto de un día, y ahí quedó. Y eso, tal vez, acelere algunos procesos en términos de lo que más o menos Putin siempre ha declarado. Él no quiere ninguna influencia de la OTAN en Ucrania, y si no me equivoco, en Georgia, que era otra región antigua. Si uno recuerda en la época cuando se estaba desmantelando en la URSS, Georgia fue uno de esos pequeños países que buscaba anexarse al bloque europeo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Putin es tratando de poner como una línea, si nos referimos a un proceso histórico como se le conocía en la, no sé si se acuerdan, la cortina de hierro, ¿no? Esa formosa que le decían que era la cortina de hierro, los países que vivían los países soviéticos en Europa, de los países capitalistas. Entonces, Putin está tratando de definir esa línea bien clara en yo ya no quiero más influencia de la OTAN, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible por poderla desarrollar, ¿no? Si esto genera, tal vez, la posibilidad de o unos acuerdos de paz, o un tipo de armisticio, por decir una manera, que se transformen en zonas neutras, donde no haya influencia europea, ¿no? Puede darse el caso. Pero yo todavía eso lo veo un poco complicado, o por lo menos los medios en general, las noticias no están aspirando a poder desarrollar ese tipo de soluciones, ¿no? Por lo menos ahorita lo que se está buscando es que no se exalte más la opción militar, ¿no? Que es un poco el discurso por el cual ha ido Rusia, ¿no? Entendemos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber realizado este análisis. Creo que para todas las personas que nos están viendo, este conflicto ha quedado muchísimo más claro. Y bueno, sí, las tensiones están latentes y hay que ver qué sucede en los próximos meses. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber realizado este análisis tan didáctico y fácil, ¿no? Para que todos puedan comprender qué es lo que está pasando en dicho continente. No, no hay problema, con gusto, como siempre. Esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Y para la gente que nos están viendo, no se olviden que nuestro segmento internacional es semanal y que pueden sintonizarnos vía Facebook y también vía YouTube. Ya nos vemos en un próximo segmento internacional. Hasta la próxima. ¡Gracias!